¡Viva Dios! Si hoy tan lejos te encuentras cariñito Por tu día que lo pases muy feliz Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Por tu día felicidades Te deseamos felicidades Por tu día felicidades Te deseamos felicidades En tu día te deseamos muchas felicidades ¡Privados! Si hoy tan lejos te encuentras cariñito Por tu día que lo pases muy feliz Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Por tu día felicidades Te deseamos felicidades Por tu día felicidades Te deseamos felicidades Por tu día felicidades Por tu día felicidades Te deseamos felicidades Música Y para promo éxitos, solo éxitos, Alfredo Jamanca En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Música Si he sido yo no los uso, con quiénes más he querido Pero sé que algún día, se acabará tanta molestia Si acaso me llegue el destino, me partiría de este mundo A nadie molestaré, a nadie bendigaré Ay, todo se ha de quedar Música En vida bien se amarte ahorita Porque después de muerto, de nada te servirá En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Música Y cuando vaya chulita, al cementerio querido Y me halles en una tumba, no vengas por mí a llorar En vida hubiera querido, que llores por mi cariño De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Mi vida hubiera querido, que llores por mi cariño De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Mi vida hubiera querido, que llores por mi cariño De muerto ya para qué, de muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Música 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 Música